Bueno, esta actividad es una charla en línea sobre los beneficios y usos de internet como herramienta de desarrollo. Es una charla completamente gratuita en que los clientes de Colby pueden accesar a la dirección colby.ice.go.cr Repito, colby.ice.go.cr desde sus teléfonos móviles. Esta es una charla gratuita, eso significa que no se van a consumir los datos, así que si ustedes dicen tengo que ir a recargar o tengo que ir a comprar una tarjeta, no se preocupe, porque no se van a consumir los datos en esta charla. Esto será hoy a las 5 de la tarde. Los clientes de Colby podrán ingresar este viernes de forma gratuita a una charla en línea donde se tocará el importante tema del uso y beneficio de internet como herramienta de desarrollo como parte del programa Comunidades Conectadas. Bueno, aquí en esta charla vamos a hablar sobre los beneficios y usos del internet como herramientas de desarrollo, porque el ICE en la zona sur fue adjudicado en 5 cantones de la zona sur y hay varios distritos beneficiarios. Por ejemplo, en Potrero Grande, Volcán, Violey, Brunca y Buenos Aires, del Cantón de Buenos Aires, los distritos de Piedras Blancas, Sierpe, Palmar Sur de Osa, Pitier, Zambito, Limoncito, Zabalito de Cotobrus, Laurel, Pasocanoas de Corredores y Pavón, Guaycará y Puerto Jiménez del Cantón de Golfito. En el Instituto Costarricense de Electricidad destacaron la cobertura en las zonas más remotas de nuestro país. Dentro de su ADN, podemos decirlo así, tenemos un alto compromiso con la sociedad y parte de este compromiso es llevar los servicios de telecomunicaciones a las zonas más alejadas del país. Y esto lo hacemos a través del patrocinio también de Fonatel. El programa Comunidades Conectadas, eso es lo que hace, implementa infraestructura para poder cerrar la brecha digital que existe en las comunidades alejadas de nuestro país y desarrollar proyectos de infraestructura para brindar servicios de voz e internet. Entonces, estas comunidades se van a ver beneficiadas porque van a tener una cobertura de servicios de voz e internet. También esto incluye muchos servicios a nivel, o muchos beneficios a nivel residencial. Estos servicios son servicios residenciales. Entonces, los que se ven beneficiados son los estudiantes. Los estudiantes van a verse beneficiados porque van a acceder a sus clases virtuales y también a las diferentes plataformas que tenga el Ministerio de Educación Pública. Una charla gratuita que brinda la oportunidad de conocer un tema maravilloso como es el uso y beneficio de internet.